¿Qué es el síndrome de falla cardíaca? A los 55 años, 33% para hombres, 28% para mujeres. Y en los últimos datos de los pacientes hospitalizados, pues se ha notado una ligera disminución en la incidencia de hospitalización por descompensación de falla cardíaca. Entonces aquí hay varias cosas importantes. Como vamos a hablar un poco del telemoitoreo, yo enfoqué la charla más a lo que tenemos nosotros acá, como disponible para trabajar en Colombia y con lo que hemos trabajado realmente en nuestra experiencia. Pues aquí hay unos datos estadísticos importantes en cuanto a la conectividad y el uso de los smartphones. A finales de 2015 la penetración de teléfonos móviles en el mundo ascendió al 97%. Se dice que el número de dispositivos móviles a nivel global alcanzó casi 7.9 billones en el mundo entero, que hay más personas, hay más celulares y dispositivos móviles en el mundo entero que personas. Y solamente hay cuatro regiones, que son algunas regiones en África, que no tienen tanta penetración de los dispositivos móviles y la penetración es menor al 100%. En Europa, más o menos 78 de 100 habitantes cuentan con un teléfono móvil inteligente como un smartphone. El tráfico global crece más o menos ocho veces entre 2015 al 2020, son las proyecciones. Y para el 2019 se dice que el video móvil supondrá más o menos el 72% del uso de las redes. En el mundo, más de la mitad de las visitas que recién los grandes buscadores proceden ya del móvil. Y estas estadísticas lo que muestran realmente es que la gente está cada día más interesada en todas las aplicaciones móviles que son para fitness, para estar pendiente de peso, podómetros y demás. Más o menos el 62% del tiempo total que pasan los usuarios online lo hacen mediante sus smartphones y las tablets. Y pues aquí hay un dato sorprendente de que cada vez todos somos más adictos al uso de los teléfonos. Entonces vemos que hay una medida de ver el teléfono más o menos 150 veces al día y le dedicamos alrededor de 177 minutos al día. Esta estadística me llama mucho la atención. Quería mostrárselas aquí viendo la cantidad de la población calculada en 6.8 billones de personas. Ustedes, como se dan cuenta, en la gráfica de la anajada hay inclusive más smartphones en el mundo entero que cepillos de dientes para que veamos cómo es la penetración realmente de esta tecnología. Entonces, en cuanto al respaldo de las guías, pues los pacientes con insuficiencia cardíaca ya sabemos que se benefician de un seguimiento y una monitorización regular de los parámetros biomédicos que con esto lo que buscamos obviamente es garantizar la seguridad y poder llegar a una dosificación óptima de los medicamentos modificadores de la enfermedad. También nos permite detectar el desarrollo de complicaciones o progresión de la enfermedad que puedan requerir un cambio en el manejo, por ejemplo, una apresión de la fibrilación auricular de nuevo, una descompensación, desarrollo de síntomas para anemia, etc. El monitoreo puede ser realizado de varias formas y pues lo que se dice, pues tiene que ser compartido realmente es propio de los pacientes. Se puede hacer de varias formas, visita domiciliaria, por personal médico, paramédico, clínicas comunitarias, hospitalarias, también pues hay dispositivos remotos que pueden ser dispositivos con implantados o no implantados y el soporte telefónico estructurado. Digamos, en nuestra área, lo que yo les voy a mostrar, nosotros tenemos más experiencia y soporte telefónico estructurado, pues realmente en nuestra clínica de falla cardíaca tenemos un estudio acerca de esto que se los voy a mostrar. Entonces, el método óptimo de monitoreo dependerá de las organizaciones y el recurso que tenga cada ciudad, cada institución, cada país. Y pues lo único que buscamos es que con esto haya un monitoreo más periódico de los pacientes para poder identificar más tempranamente cuando hay presencia de inestabilidad y con eso permitir que se haga una optimización de la medicación para evitar esa descompensación y esa rehospitalización en los pacientes. Las guías muestran que los adultos mayores también pueden beneficiarse de una monitorización más frecuente. Algunos pacientes están interesados, otros no son capaces. Digamos, hay una alta limitación en el autocontrol por varianzas en cuanto a los pacientes y en cuanto a los sistemas de salud. Hay varios ensayos clínicos que han intentado ver este soporte telefónico y también soporte con dispositivos implantables. Entre esos ensayos clínicos tenemos el T-HERF-ILO, el T-HERF-ILO, el N-HS, el WISH, y el T-HERF-ILO, y pues está claro que no hay un solo tipo de telemedicina para la optimización y para el seguimiento periódico de los pacientes con telemedicina en falla cardíaca, sino que ahí uno puede usar no solo los implantables, sino también con soporte con las TICS. La telemedicina en falla cardíaca también se denomina control remoto de los pacientes y pues hay estudios clínicos o ensayos clínicos con resultados variables. Se sugieren que hay varios metanálisis que tienen escasos beneficios clínicos sugeridos. Lo que sí hay es numerosos ensayos que se hicieron prospectivamente, incluyeron más o menos en total sumando los 11.700 pacientes, pero digamos, estos no han confirmado realmente el beneficio de la ATE de monitorización. Recientemente, pues hay dos estudios que se utilizaron para hacer el seguimiento clínico en los pacientes con falla cardíaca con facción de revisión reducida o con falla cardíaca con facción de revisión reservada, y estos incluyeron estudios para evaluar la eficacia del dispositivo Cardiomems, que fue probado más o menos en 550 pacientes, y el in-time probado en 664 pacientes. Las recomendaciones para después de estos dos estudios en la guía es que los dispositivos de monitorización de presiones de la arteria pulmonar mediante esos dispositivos implantables realmente tiene una recomendación 2B con un nivel de evidencia B. Pues en nuestro país hasta el momento, en nuestra unidad de insuficiencia cardíaca no lo tenemos disponible. Entonces, como conclusión de esto, tenemos que el telemonitoreo es una estrategia prometedora que permite definitivamente poder intervenir tempranamente al paciente cuando definitivamente hay alguna evidencia de deterioro clínico siguiendo algunos parámetros que ya vamos a ver. Vemos que el deterioro de los pacientes no es agudo, realmente se presenta de días a semanas, y esto nos permite que ese monitoreo diario nos alerte acerca de la descompensación temprana y podamos evitar hospitalización y muerte en los pacientes. Entonces, tenemos esta revisión de Cochrane, esta revisión lo que se hizo fue evaluar programas de telemonitoría o programas estructurados de soporte telefónico en los pacientes. Cuando vemos aquí el primer endpoint que evaluaron ellos, que fue realmente mortalidad, vemos que estadísticamente no fue significativo, al igual que los pacientes evaluando el outcome de hospitalización, realmente no hay una significancia estadística de este tipo de soporte. Lo que explicaba un poco esta revisión de Cochrane es que la cantidad de pacientes enrolados realmente fue muy poca, fue solo 250 pacientes que se realizan casi todos en una sola institución y como no hay una explicación clara, no hay una prueba de cuáles son las intervenciones que se han hecho en casa de los pacientes, ya sea por el paciente o por el clínico que está a cargo del paciente. Hay otras iniciativas con otros dispositivos, por ejemplo tenemos este que es el Helvari, tenemos también el Faros Innovation, del cual vamos a hablar más adelante, que es una intervención temprana en los pacientes, tenemos este que es el Aler, todos estos dispositivos y este aún de Intel, vemos como grandes compañías tecnológicas se están interesando en esta parte de la telemonitoría. Entonces la hipótesis será, si el telemonitorio puede reducir el desenlace combinado a muerte o hospitalización en seis meses. Los criterios de elegibilidad de los pacientes fueron que hayan tenido una hospitalización por falla cardiax en los últimos 30 días, que todos fueran mayores de edad, que los pacientes tuvieran la capacidad de hablar inglés o hablar español, que autorizaran y firmaran un consentimiento informado y que tuvieran acceso a una línea telefónica. Participaron varios estados en los Estados Unidos en el reclutamiento, estos protocolos se hizo mediante un dispositivo que iba conectado a una central en la clínica, mediante un soporte con enfermería. Este soporte, los costos que tuvo esto, fue primero un costo para el soporte y capacitación del centro coordinador, para los pacientes que tenían un cuidado habitual, quiere decir los pacientes que tenían su consulta clínica y no participaban en la telemonización, el costo por paciente mensual fue de 300 dólares y para los pacientes que fueron incluidos en la telemonización fue de 900 dólares. La intervención se hizo con llamadas gratuitas diarias que hacía directamente el sistema, era un sistema interactivo con respuesta de voz durante los seis meses que fue llevado al estudio. Durante estas llamadas se hacían preguntas frecuentes acerca de la salud del paciente, los síntomas acerca de la falla cardíaca, el seguimiento del peso corporal. Cada 30 días se hacían preguntas específicas a ver si habían síntomas depresivos en los pacientes y después lo que se hacía es que se hacía, las variancias que presentaba cada uno de estos, se hacía como un análisis de estas y se veía que centros que definitivamente no habían hecho algún cambio en cuanto a la aparición de los pacientes, el mismo sistema hacía una llamada de atención a los clínicos para ver qué había pasado acerca del implante de poner la información disponible. Las preguntas que se le hacían a los pacientes eran varias, se les preguntaba cómo se sentían, cómo estaban en comparación el día anterior, si han sentido o no deterioro de la clase funcional, si tenían o perdía el aliento, si han notado hinchazón en el último día, si tenían disnia paroxíptica nocturna, si tenían ortopnea, las preguntas frecuentes también continuaban siendo si el paciente tenía algún síntoma asociado como mareo, si en las últimas dos semanas el paciente había tenido poco interés por sus actividades diarias, si el paciente también se había sentido algo molesto por sentirse deprimido, desesperado acerca de sentirse enfermo, también el paciente debía mediante el teclado en este sistema FAROS introducir diario el peso. El rol del personal de salud, pues este personal de salud se le instruyó para que revisara los datos todos los días, para hacer que los datos estuvieran disponibles. Lo que se hacía es que si se tenía que contactar al paciente porque había algún deterioro en su estado clínico, se debía documentar la respuesta que el paciente tenía. También lo otro que se hacía es que había un soporte con las enfermeras, las enfermeras eran las que se encargaban de manejar todos los análisis de la información independientemente de lo que el médico dijera, lo que el médico hiciera, de cambios en el paciente. Esta estrategia había, se plantearon dos estrategias, una para promover la adherencia al protocolo de los pacientes y otra para promover la adherencia de los prestadores del servicio en salud. Entonces hacia los pacientes lo primero que se hizo fue informar la información revisada por los clínicos responsables y gestionarlos en la unidad de suficiencia cardíaca donde estaba el paciente y contactarse con ellos para que el paciente se sintiera realmente acompañado. Si se encontraba que el paciente no entraba al sistema, no hace uso más o menos en dos días, él mismo recibió una llamada para recordar qué estaba pasando y era el sistema el que automáticamente generaba la llamada. Después fue contactado el personal para, el personal de enfermería contactaba a cada paciente para fomentar la participación y preguntarles cómo se sentían acerca del uso de la tecnología. Para el personal de salud, para promover la estrategia de adherencia al protocolo, lo que se hizo fue que cada dos a tres semanas un personal del centro coordinador de Yale revisaba las respuestas de adhesiones y se ponía en contacto con el clínico, ya fuera una enfermera o un médico para ver qué pensaba, porque había entrado una información, etc. Y los sitios fueron comentados, fueron contactados siempre para como cotejar la información que había y la información revisada. Lo que se hacía, apenas se identificaban cambios en descompensación no claros, se llamaba al paciente y lo que se veía es que se recibían respuestas tan variadas en los pacientes que, digamos, algunas no llamaban como la atención que fueran por cambios en los síntomas respecto a falla cardíaca. ¿Qué se encontró con este seguimiento de los pacientes y cómo este estímulo para la herencia? El 86% hicieron al menos una llamada al día para reportar algún síntoma. La herencia la definieron de varias formas. Uno, primero, el que hacía al menos tres llamadas por semana y se siguió durante un tiempo. En la primera semana se encontró que el 97% fue adherente, en la semana 26 ya únicamente el 25% de los pacientes era adherente. Aherencia quiere decir, vuelvo a repetir, que el paciente tenía más o igual a tres llamadas por semana. Y con esto, digamos, se hizo un análisis de varianza por pacientes y se encontró que los pacientes enrolados al menos habían 21 contactos con el centro médico por paciente. Ya evaluando las causas de transmisión o mortalidad de estos pacientes en el tiempo, pues vemos que a los 180 días de enrolamiento realmente no hay un significado estadístico, una significancia estadística en cuanto a este desenlace en los pacientes. En cuanto a la visión de su grupo, realmente no hay algo importante estadístico que valga la pena mencionar. Estos estudios están nacidos como muy neutros en cuanto a los resultados. Este estudio, que es el Team Health File, publicado en Inglaterra, los Medicine, realmente con un sistema Bluetooth que se conectaba al centro hospitalario con un departamento de cardiología donde se hacía todo el análisis de los pacientes, pues lo mismo, también reportó que en cuanto al primer evento habían dos brazos. Uno, el paciente con el cuidado usual, que era el paciente con las consultas médicas, los soportes de enfermería. Otro que el paciente con el manejo del soporte remoto y pues realmente no se dio al seguimiento a los 27 meses que fue al final que se siguió. Entonces, realmente un cambio significativo o una diferencia entre los dos tipos de seguimiento, igual en la proporción combinada de muerte cardiovascular o rehospitalización de los pacientes. Entonces, la conclusión de este estudio fue que entre los pacientes que tenían una reciente hospitalización por una enfermedad cardíaca y que iban a una telemonitorización, realmente no había una mejoría en cuanto a los resultados medidos en el tiempo. Y estos resultados lo que indicaban era la importancia de una evaluación completa independientemente de las estrategias que se buscaran de los pacientes o cuál estrategia vamos a adoptar. Este fue el estudio seguido por nosotros, publicado por una enfermera de nosotros como parte de su tesis de grado optando a Magister en Enfermería Superior. Ella lo que intentó fue medir la efectividad del uso de la tecnología, la información y la comunicación en la adherencia al tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Lo que ella intentaba era determinar la efectividad del uso de la tecnología y de la información de la comunicación o de las TICs, como lo llamamos en este momento, en la adherencia al tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca que asistían a nuestra unidad de insuficiencia cardíaca. La metodología pues era un ensayo clínico con prueba, prueba, posprueba y con grupo de control y se formaron aleatoriamente tres grupos de participantes. A cada grupo de participantes se le aplicó una intervención durante dos meses basada en el uso de las TICs. En el primer grupo se recibió un seguimiento telefónico más un envío de mensajes de textos. En el segundo grupo el seguimiento fue telefónico más envío de correo electrónico. Y en el tercer grupo lo que se hizo fue la revisión de la intervención usual de enfermería. El tercer grupo era el grupo de control. Y lo que realmente se vio fue que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los pacientes con insuficiencia cardíaca incrementó la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico frente al control que recibe la intervención de la enfermera usual en la unidad de insuficiencia cardíaca. Entonces, pues, como vemos hay bastante varianza en cuanto a los estudios y en cuanto a soporte. Yo lo que considero es que evaluando realmente la información que hay y lo que es importante y lo que impacta en el resultado de los pacientes en cuanto a muerte de origen cardiovascular o responsabilización por descompensación de falla cardíaca es definitivamente un seguimiento clínico estrecho y que en nuestro medio pues está soportado realmente por el grupo de enfermería con llamadas telefónicas, mensajes de texto para soportar ese cambio clínico en los pacientes y poder hacer una intervención temprana y con eso hacer cambio en el tratamiento de los pacientes. Gracias.